Amo a notas de quebranto Güera y mi jaula peguesa Porque en arco y consuelo Mi linda paloma blanca Amo a notas de quebranto Güera y mi jaula peguesa Porque en arco y consuelo Mi linda paloma blanca Amo a notas de quebranto Güera y mi jaula peguesa Porque en arco y consuelo Mi linda paloma blanca Ayú minando elqtopey A pérez de temas la esperanza Amo a síbo iró que 봐 Y i attach pa'loma blanca Ayú minando elqtopey A pérez de temas la esperanza Amo a síbo iró que 봐 Y i attach pa'loma blanca Mi amor es tan decidido, agonista sin esperanza Que yo capa tu inconstancia, ingata paloma blanca Mi amor es tan decidido, agonista sin esperanza Que yo capa tu inconstancia, ingata paloma blanca Naquí ahí se vea, sucribe, tanto tiempo esta tristeza A que ya semanan de promesa, nendi de paloma blanca Naquí ahí se vea, sucribe, tanto tiempo esta tristeza A que ya semanan de promesa, nendi de paloma blanca Eso... A que ya semanan de promesa, nendi de paloma blanca A que ya semanan de promesa, nendi de paloma blanca